20 años de guerra civil No tiene nada de civil Ahora lo sabemos Las armas químicas están en manos terroristas Podrían estar donde sea Hay que actuar rápido ¿Y qué sugieres? Un viaje de negocios ¡Para! ¡Hablemos! Te necesito aquí Por este veneno mi pueblo conoce algo peor que la guerra Ayúdanos a rastrearlo Si te quedas te ayudaremos Si te quedas, pelearás Manos a la obra A los invasores de mi país No les importa la vida humana Vivimos así todos los días Una complicación más y estaremos en guerra Están entrando ahora Necesitamos un punto de extracción urgente Salva tu vida hija Únetenos Yo lidero soldados Tú entrenas asesinos ¿Pero todos somos asesinos aquí? ¿No? ¿Qué harás capitán? ¿Vas a dejar que mueran? Las armas químicas están ahora a la deriva Corrígelo ¿Cuál es el límite, señor? Tú pones el límite ¡No hay tiempo! ¡No te muevas! ¡Alto! ¿Dónde lo necesites? ¿Qué rayos es esto? Vamos a entregarlo Tú y yo solo somos peones Habla por ti Estás loco En el mundo hay muchos locos Las reglas del juego cambiaron Si no puedes identificar al objetivo Tú eres el objetivo Refuerzos enemigos acercándose al banco Les aconsejo prepararse para pelear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!